Hola mis queridos estudiantes, nos encontramos con una semana más de actividades de educación física, pero antes de empezar la clase queremos recordarles los protocolos de bioseguridad. Coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos, coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Y este es el rap de las cumbias virales, Mister Colombia. Esta semana vamos a ver más sobre las rutinas de casa y vamos a aprender muchas estrategias de aprendizaje. Vamos a conocer sobre el desayuno predilecto de nuestros hijos y vamos a preparar un rico desayuno para que nuestros niños se sientan a gusto y se alimenten nutritivamente. Pero para ello nos va a ayudar una querida estudiante de primero vez. Hola Diana. Hoy vamos a prepararme el desayuno predilecto. ¡Vamos! Quiero pan, quiero pan, quiero pan, pan, alemán, 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 con pan de anís, pan de anís, pan de anís, quiero uno más, 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 más. Estás sabroso por demás y es mojoso por demás, y soy manteca, me me rito rapidito, así, así. Quiero pan, quiero pan, quiero pan, pan, alemán, 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 con pan de anís, pan de anís, pan de anís, quiero uno más, 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 más. Quiero pan, quiero pan, pan, alemán, 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 Para nuestros queridos niños Vamos a marchar Vuelta Vuelta Repetimos de nuevo Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Muy bien, otra vuelta Marchando Vamos con la última Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Bien chicos, esto es todo por el día de hoy Y nos vemos la próxima semana con más clases de educación pública Y nos vemos la próxima semana con más clases de educación pública Y nos vemos la próxima semana con más clases de educación pública